Bueno, pues ha acabado el round con esa flecha de desempate que veíamos en arco recurvo, cadete, hombres. Terminamos este turno con los cadetes y menores de 14 años y llevamos ya varios años instaurando la tradición de entrevistar al más pequeño de este campeonato. Y de esta gran fiesta del tiro con arco, donde tenemos 664 participantes, el más pequeño, le tengo aquí sentado en medio, no es Vicky, pero sí es Roma Dante. Dante Roma, ¿cuál es tu nombre? Dante. Dante Roma, nombre de artista además, de arquero bueno, de los de verdad, que nació el 10 de junio del 2009, así que 10 añitos. Bueno, primero cuéntame, gracias por estar con nosotros, ¿cómo te sientes en este momento? Me siento muy, como, me siento orgulloso, pero también me siento un poquito triste, porque es mi primer campeonato verdadero y... ¿Los otros eran falsos o qué? ¿Qué? ¿Este es el verdadero, los otros que le pasaba eran falsos o qué? Bueno, es que este es mi primer campeonato de España y entonces es que con Vicky, que siempre me está diciendo qué hago y qué no, y siempre me está animando, es que me siento muy feliz. Has dicho que estabas un poco triste, ¿por qué estás triste? No es momento para estarlo, pero bueno, vamos a ver por qué piensas estar triste tú. Porque es que normalmente estoy tan habituado a estar con una niña de mi club, que se llama Lucía, y aquí no está, y entonces me sentía un poco triste que no estaba y que se perdiera. Hablábamos antes con Ana Mercedes, que no es lo mismo, tirar en casa, con tu gente, con tu Diana, a venir a todo un campeonato de España. La verdad es que entiendo que positiva la experiencia, estás disfrutando, ¿lo has pasado bien? Sí, lo he pasado muy bien. Además, por primera vez teníamos hasta seis deportistas, ¿no erais cinco? ¿Erais seis o cinco, no me acuerdo? Yo creo que erais seis. Yo creo que es el récord de participación en compuesto menos de 14 años. ¿Qué tal con el resto de compañeros en la línea de Diana? Todos eran muy amables y siempre me ayudaban, y es que siempre me ayudaban. Me caían muy bien. Bueno, a partir de ahora nuevos amigos. Te pillan un poco apartados de Canarias, pero nuevos amigos para siempre. Sí. Bueno, has hecho 476 puntos en el round. ¿Contenta con la puntuación? ¿Es lo que esperabas? ¿Entrenas? ¿Nomás te salen más? ¿Cómo has sentido? ¿Qué sensaciones has tenido en el round? No, nunca me esperaba porque normalmente en casa, cuando no estoy nervioso, hago 540 por ahí. Pero es que aquí, como es mi primer torneo y es la primera vez que hago esto, pues me ha puesto un poco nervioso y no puedo tirar tan bien. Bueno, pero precisamente lo bueno de venir a un campeonato de España es empezar a coger experiencia, los nervios ya los olvidamos y para el próximo, como si estuvieses en casa igual. Sí. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo empezaste con el tiro con arco? ¿Cómo te dio por empezar en este bonito deporte? Hace dos años yo iba a un club de pádel y Jorge, que es mi coach, era un profesor ahí. Y un día le dijo a mi padre que él tenía un club de tiro con arco y a lo mejor le gustaría estar. Y entonces mi padre decidió unirse y dijo, Dante, ¿quieres venir tú también? Sí, yo le dije que sí, quería probarlo. Entonces… ¿Y te gustó? Sí, me gustó. ¿Eso con cuántos añitos fue? Creo que fue con 7. Sí, 7 y después 8. Después lo dejé para unos cuantos meses porque en septiembre hace un calor. Pero después volví a empezar. Ya en invierno dijiste, invierno en Canarias, claro, hay que decirlo. Siempre es mucho más fácil. Le dio por volver. Pero comentábamos antes fuera de micro que al principio empezaste con Jorge, precisamente el padre de Vicky, pero que un día Vicky hizo un par de arreglos y dijiste, me voy a quedar con Vicky. ¿Qué es lo que te gustó de Vicky como entrenadora? Ahora que no nos oye. Siempre me sonríe, siempre me dice que tengo que hacer, pero siempre me lo dice bien, me lo dice amablemente. O sea, que Jorge te metía en mucha bulla o qué? A ver, me asustaba porque él siempre me decía, él siempre me decía, haz esto, haz eso, haz eso. Y a veces yo no sabía cómo hacerlo. Entonces me asustaba porque siempre me decía, haz eso, haz eso, haz eso. Y yo no sabía hacerlo. ¿Y qué hacía? Aparte de la sonrisa, ¿qué te decía Vicky? Pues me lo decía calmo, me decía que me tranquilice. O sea, pero Jorge todo gritando así, moviendo las manos. La verdad es que me avisaba hace tiempo unos meses por WhatsApp Vicky, de que efectivamente un chaval que ya ha entrenado iba a venir al campeonato y que estaba súper nervioso en polvorilla. Estos meses antes de venir aquí, desde que supiste que ibas a participar en el campeonato, ¿cómo te has preparado? ¿Cómo te has sentido? ¿Estabas nervioso? ¿Estabas emocionado? ¿Qué sentías antes de venir aquí a Marinador? Me he emocionado, pero también estaba un poco asustado porque era, por la misma razón que siempre, era mi primer torneo verdadero. Y por eso me divertía, me emocionaba, pero me ponía triste, después me ponía, o sea, me sentía un poco de todo. Una montaña rusa de emoción, ¿no es absoluta? Sí. Bueno Vicky, como entrenadora tú de Dante, cuéntanos un poco la evolución y cómo le has visto durante el día. Bueno, la verdad que la evolución de Dante ha sido muy rápida. Empezó tirando a 12 metros y cuando dijimos que quería venirse al campeonato de España, pues le dijimos, Dante, hay que tirar 18, hay que tirar con tu Diana, no con la de 1.22. Y la verdad que evolucionó muy rápido, se lo ha propuesto bastante bien, está entrenando muy duro, martes, jueves y sábado con nosotros. A veces viene el lunes y miércoles y entrena muy seguido, se puntúa muchas veces y la verdad que de ahora dos, tres meses para acá ha subido 40 puntos por lo menos. La verdad que está tirando muy, muy bien el niño. Bueno, para estar tirando a 122, es verdad que poníamos mínimas en todas las categorías, pero la conseguías pasar y hoy has marcado esa puntuación. Ella no podía estar contigo, no tiene el título de monitor, con lo cual no podía estar abajo contigo, pero entiendo que has sentido sus ánimos desde la grada. Sí, completamente, porque lo siento Vicky, pero tienes una voz muy alta. Precisamente para que la escucharas, que no te pierdas ninguna instrucción desde la grada, que está cerquita, pero lo siento Vicky, pero la hemos sufrido, hemos sufrido su voz. Creo que un árbitro le dijo que se calme porque estaba gritando demasiado. Vea, vea, mi hermana. Eso fue Bea, que solo un poco tal para cual, tampoco nos vamos a… Bueno, a partir de ahora, primer campeonato de España, espero que no el último. ¿Ganas de volver, ganas de repetir, ganas de seguir trabajando duro? Sí, mucho. Quiero seguir haciendo campeonatos, haciendo otros tipos de torneos. Quiero continuar mucho. Que tu primera vez sea nada más y nada menos que en toda una fiesta del tiro con algo, como este supercampeonato con todas las modalidades y entre 664 personas, tú sentirte uno más, entiendo que es súper feliz. Sí, es que me siento tan emocionado de participar en un torneo tan grande como esto. No hay miles de personas. Y además nos contaba también fuera de cámara Vicky, que no le habían dicho, que se estaba retransmitiendo en directo, precisamente para que no se pusiera nervioso y que luego cuando se lo contaba después no se lo creía. Y ha tenido que enseñar un móvil y dice, mira, estabas aquí. Cuando te has enterado que estabas yendo en directo y que además esta entrevista también luego se retransmitirá, lo primero que vas a hacer es enseñárselo a todos tus colegas, seguro. Pero es que cuando me dijeron que me habían firmado live, pues me explotó la cabeza. Bueno, supongo que estará deseando llegar y que te ponga la retransmisión entera. Sobre todo búscate al final del clasificatorio, que es cuando nos hemos presentado todos los compuestos, diciendo vuestro nombre, de dónde veníais. Había mucha gente en YouTube que os seguía y decía, hay un montón de gente. Así que, bueno, aprovecha para dedicarle esta primera participación a quien tú más quieras. Dedícale a quien tú quieras esta primera participación en todo un campeonato de España. Y con esta competición a mi mejor amiga Lucía y todos los del club. ¿A todos los del club? ¿Qué club? Mi club de tiro con arco, Delicados. Ay, Delicados, que quede constante. Y vamos a acabar un poco con Vicky, la entrenadora, que además ha tenido una participación muy buena en el round. Primero, luciendo orgullosa de nuevo después de mucho tiempo en los colores de Canarias. Después han sido milienses, después han sido madrileña. Ahora sí, por fin, representando a Canarias en un campeonato de España. Tercera en el round, detrás de Andrea y de Bolli. La verdad es que tirando muy bien, con 574 puntos. ¿Cómo has vivido el round esta mañana de arco compuesto? La verdad es que me siento muy orgullosa después de todo el trabajo que he hecho. No me esperaba que iba a sacar tantos puntos. Sí, es verdad que venía muy preparada, pero como dice mi padre, todo está en mi cabeza. Y me cuesta mucho reconocer el nivel que tengo ahora mismo. Pero la verdad es que me sentí muy aliviada y con muchas ganas de representar a mi país por primera vez. A mi islita. A mi islita. Independentismo canario. Vamos, power. La verdad es que habéis tenido suerte porque os ha tocado muy cerquita. A ti, a tu hermana, a tu padre. Estabais apenas en tres dianas. ¿Os habéis estado hablando mucho durante el round? No, nosotros sabemos que tenemos que ir cada uno a lo suyo. Sí, es verdad que a lo mejor entre round y round sí podemos hablar un poquito de cómo han sido nuestras sensaciones. Y a lo mejor ya que estamos cerquita, pues sí hemos visto algún fallo del otro. Pero realmente no hablamos mucho. Eso más bien es fuera de competición cuando estamos en calma, en el hotel o en casa. Y ahí sí hablamos prácticamente más técnica. Pero aquí simplemente disfrutar, tirar flechas y pasarlo bien. Ha sido tercera Vicky. Quinta ha sido Bea. Luego quedabas séptima por equipos mixtos en el clasificatorio con tu padre, precisamente. El equipo compuesto mixto. Equipo canario, por fin. Tirabas esa ronda de octavos de final. No tenías suerte contra el equipo navarro. Usted ha sido épico tener padre e hija tirando mañana las eliminatorias. Ahora que no soy de tu padre, ¿qué tal la experiencia de tirar con tu padre una eliminatoria por equipos mixtos? Pues sinceramente a mí me encanta tirar con mi padre, con mi hermana. De verdad llevo todos los años tirando con ellos, todos los días tirando con ellos. Así que para mí siempre ha sido un honor. Y qué mejor competir con mi padre en un campeonato de España. Ojalá en un futuro podamos tener un equipo de mujeres y poder tirar con mi hermana, que llevamos años deseando tirar juntas en la línea de tiro. Así que para mí es un placer y que espero que sea el primero, pero no el último. ¿Habéis perdido en esa ronda contra Navarra? ¿Ha habido mucha bulla luego cuando habéis salido al pabellón? No, sí es verdad que nos quedamos un poco rascados porque es la primera vez que tiramos en equipos mixtos. Pero nos ha servido para aprender y para saber que tenemos que entrenar más equipos mixtos. Y nada, el año que viene venimos a tope. Bueno, antes de desearte muchísima suerte para mañana, veremos si con suerte también llegas a la jornada del domingo de las finales por las medallas de oro. Un mensaje para toda la gente de Canarias que os está siguiendo. Habéis sido un bienino bastante, no sé si sois 10, 12 canarios tirando en Terrecurvo, Compuesto y demás. Pero toda esa gente que os sigue, que está lejos y que está siguiendo la transmisión, ¿qué les quieres decir? Pues nada, muchas gracias por el apoyo diario. Gracias por estar ahí básicamente, por ayudarnos, los que están, los que no están. Y especialmente quiero darle un apoyo a Alfonso, que es un arquero nuestro que ahora mismo no puede estar mucho en la línea de tiro. Y que vamos, que la competición va para él. Ahí está la bonita Icaria para Alfonso. Oye, ¿quién sabe Dante, si algún día haces equipo mixto tú con Vicky, quién sabe? ¿Te gustaría hacer un equipo mixto con ella? Muchísimo. Pues a seguir trabajando, que eso requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo. Nosotros chicos, con esta entrevista vamos a cerrar la retransmisión de la tanda, como decíamos, de cadetes y menores de 14 años. Veis detrás que están calentando los tradicionales y desnudos, esto no acaba aquí. Es otro enlace, siempre a través de nuestro canal de YouTube. Buscadlo para disfrutar del round clasificatorio de los tradicionales y desnudos. Mañana, recordad todas las eliminatorias, desde las 8 y media de la mañana hasta prácticamente las 11 de la noche, a través de la Liga Sports TV. No te la pierdas, Dante. El domingo a ver si puedes animar también desde la grada. A Vicky, a todos los demás, cerramos la retransmisión. Un adiós. Saluda ahí a la cámara, Dante. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!